Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Tus padres no me aceptan en casa Y yo no aguanto un deseo de tenerte otra vez Tus caricias, tu cuerpo me llaman Ay no, no, no lo pensaré Por tu ventana yo entraré Tú eres quien a mí me hace soñar Tú eres quien a mí me hace palpitar Tú eres quien a mí me tiene mi roco No importa el peligro, yo te quiero ver No me importa quien me busque, contigo estaré No me importa el que diga Y afronteando loco Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te besaré esta noche Te robaré esta noche